...feliz y lleva una cita de Becker, aquella de voy contra mi interés a confesarlo. Es triste confesarlo, pero aún me masturbo mirando fotos tuyas. Imaginas mis manos recorriendo mi cuerpo a oscuras, solo, miembros fríos entre el calor del lecho, la pericia de mis dedos, expertos en el goce compartido, entregada al solitario placer, sobre mí mismo triste, cuenta. Aquel afán, colmado tantas veces de mi piel confundida con la tuya, como brillo y fulgor de mar y arena, aquel afán feliz mira lo hundido en estéril remedio adolescente, cuando ocultaba temeroso sus ansias en la noche, y en mí mismo cumplía el rito pobre del deseo. Mira qué torpe idioma habla mi Carmen en el tiempo obligado del monólogo, cómo escapa infeliz del escenario refugiándose en el olor vacío de su propio sudor, en la distancia que ayer la separaba los tus labios.